¡Bruno, atome! ¿Abrochando el cinturón? ¡Ahora sí! ¡Atome! ¡Esperado, atome, atome! ¡Pero Bruno, que arde! ¡Como te veía mamá con el coche por casa se va a enfadar! ¡Pero es que estaba haciendo una carrera! ¿Una carrera? Tengo una idea. Mira, Bruno, aquí tenemos el rayo modificador de moléculas del profesor. ¿No ves? ¿Y para qué sirve? ¡Brunito! El rayo modificador de moléculas modifica las moléculas de los objetos. Y puede hacer los objetos más grandes o más pequeños porque modifica sus moléculas. ¡Aparta, aparta! ¡Ponte detrás mío! ¡Corre, corre! ¿Preparado? ¡Allá! ¡Tachán! ¡No lo veo! ¡Sí, sí! ¡Está ahí, está ahí! ¡Ah, que es chiquitito! ¡Claro! ¡Ahora podemos jugar por casa sin romper nada! ¡Pas, sí! ¡Muy bien, Bruno! ¡Este es tu circuito! ¡Recuerda esquivar los colos! ¡Ay, ay! ¡Cuidado! ¡Ahí se la has dado, eh! Bueno, la has rozado un poquito. ¡Lo estás haciendo genial! ¡Lo has esquivado genial! ¡Uh! ¡Ahí se la has tocado un poquito, eh! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Pero me aburro! ¡Quiero jugar contigo! Mmm... ¡Tengo una idea! ¡Pero vamos a necesitar más coches! ¡Corre! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Ya tenemos dos coches más! ¡Oh! ¿Qué te parece, Bruno? ¡Muy bien! ¡Para hay que buscar el mando! ¡Eso ha sido alucinante! ¡Vamos a jugar al partido de fútbol! ¡Vamos a chutar y a pelón! ¡Brunito y yo somos equipo y jugaremos contra papá! ¡Chutaremos súper fuerte! ¿Qué pasa? ¿Dos contra uno? Pues yo llevaré dos coches a la vez. ¿Eh? ¿Qué os parece? ¡Ahora sí vas a perder! ¡Yo seré Yoshi! ¡Oh! ¡Qué chulada! ¡Yo soy la princesa Pink! ¡Muy bien, princesa! ¡Somos compañeros! ¡Pues en mi equipo estarán Mario y Toad! ¡Mirad qué chulada! ¡Están aquí los dos preparados para jugar! ¡El mío ya tiene muchos tubos! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Ay, mío! ¡Ven, una! ¡Dos! ¡Ven, y vas! ¡No! 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 ¡Me viene Yoshi! ¡Toma yo! ¡Ay! 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 ¡Se fue la pelota! ¡Sacamos! ¡Brunito, ponte! ¡Ey! ¡Brunito, no! ¡Venga, que la tenís encarada para marcar! ¡No, no! ¡No, no! ¡Venga, Leo! ¡No, Bruno, no! ¡No, vale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya salió fuera un jugador! ¡Ay, un jugador! ¡Ven! ¡Eh! ¡Se la lleva Mario! ¡Uy! ¡Se queda ahí! ¡Eh! ¡Eh! ¡He regaleado por la banda! ¡Venga! ¡Que se la lleva! ¡Que marca! ¡Que marca! ¡No, Bruno! ¡Que marca! ¡No! 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 ¡Vamos a cambiar de pelota! ¡Esta es la pelota de la suerte para el equipo rosa! ¡Venga! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Porque hemos comentado un poco más! ¡No vale! ¡Hemos comentado un poco más! ¡Vale, va! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Eh! ¡No te vayas todavía! ¡Qué pepe! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Tramposo! ¡No válido! ¡Gol anulado! ¡No hay que hacer trampas! ¡Hay que jugar con las reglas del juego! ¡Otra vez! ¿Y ahora estás de quieto? ¡Quieto! ¡Quieto ahí! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Eh! ¡Venga! ¡Preparados! ¡Ya! ¡Venga! ¡Aquí hay una persona! ¡Pero alguien va por la bola! ¡Eh! ¡Es mejor! ¡Y va a marcar! ¡Bueno, Pincho está ahí quitándole! ¡Aquí está encarando la pelota! ¡Venga! ¡Adiós! 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 ¡No! 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 ¡Eso marcado! ¡1 a 1! ¡Desempate! ¡Aplipa con el chute que he hecho! ¡Eh! ¡Vaya pase más bueno que me acababa de dar! ¡Desempate! ¿Quién ganará? ¡Preparados! ¡Eh! ¡Eeh! ¡Tramposo! ¡Papaciente! ¡Preparados! ¡Eh! ¡Tramposo! ¡A la próxima roja! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ya! Ahora no puedes hacer nada Vale, no puedes hacer nada No, no es fuera, no ha salido Toma toda leche Toma Ahora Ahora ¡Toma! ¡Ahora! Mira ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Que es que no la dejabas a la Peach moverse Bueno, que se ha quedado ahí clavado Nada, eso falta, ¿eh? Bueno, no ha valido Salta, chute, va a chutar Chuta a Peach Yo no era que no le dejara moverse Es que se ha quedado encallado en el borde del área ¿Has visto algo ahí? Que es culpa tuya No, es culpa mía Repetimos Venga, no, no, no Salta ¿Yo puedo mover para adelante? ¡Ahora! 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 Podemos dejar en empate, ¿no? Poco de trampa, ¿no? No, trampa no Venga, el gol Se ha hecho falta Mira, mira Desempate, va Desempate Ahora, el que vale Gol de oro Quien marca gana, ¿vale? ¡Vale! ¿Ya? Yo creo que ha pecado ya, ¿no? ¡No! ¡No, no, ya, 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 ya! ¡Se lo mueve! ¡Toma! ¡Arriba, por ya, va! ¡No! ¡No! ¡Gol! ¡Ha marcado en propia! ¡Se ha tirado fuera! ¡Ha tocado el paro! La pelotita está dentro ¡Está fuera! ¡No, no, no está tramposo! ¡Uno más! ¡Lo he ganado yo! ¡Uno más! Bueno, uno más Pero esta vez sí, quien marca gana Esta es la definitiva La definitiva Pero si marcais vosotros ¡Empate! ¡Prepáralos! ¡Listos! ¡Ya! Mario, vamos a estar ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uno! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! Así no acabamos, ¿eh? Venga, quien marca esta gana ¡Prepáralos, listos ya! ¡Pero no seas tramposo! ¡Mario! ¡Venga, Mario! ¡Tú puedes! ¿No estoy haciendo barrera? ¡Toma yo así que tú puedes! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya metí la partida! ¡No, no, pero sal! ¡Vamos, todas! ¡Sal, Bruno! ¡Pero qué haces! ¡Está enredado! ¡Sal del campo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No vale! ¡No han ganado, han ganado! ¡Toca una ronda de penaltis! ¿Por qué? Porque me apetece ¡Me cargué! ¿Quién chuta primero? ¡Brunito! Colocamos aquí el balón Vas a chutar con Pitch Y yo voy a defender con Toach ¿Vale? Yo puedo mover para adelante y para atrás Para defender, ¿vale? Y tú chutas ¿Preparados? ¡Listos! ¡Cuando quieras! ¡Ya! ¡Ay! ¡Me ha marcado! ¡Gol! Ha marcado, no me ha dado tiempo a pararlo Chuterá el siguiente penalti Toach Y defenderá ¡Miyashi! ¿Preparados? ¡Sí! ¡Voy! 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 ¡No ha entrado! ¡No ha entrado! ¡Vamos! ¡Voy! 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 ¡Me ha bloqueado! ¡Se ha subido encima y no funcionaba! ¡Eso ha sido un gol! ¡Dos a uno! ¡Me toca chutar! Y en la portería tenemos a Super Mario ¿Preparado? ¡Voy! ¡Y lanza! ¡Yoshi! ¿Eso qué es? ¡No se vale! ¡Venga no se vale! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No vale tan pozo! ¡No vale tan pozo! ¡Venga Leo! ¡Preparados! ¡Cuando quieras! ¡Eso! ¡Me han ganado! ¡Uuuu! ¡Me han ganado! ¡Me han ganado! ¡Me han ganado! ¡Y los ganadores han sido Leo y Brunico! ¡Aquí tenéis vuestro trofeo! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Es una bola de drag! ¡Uuuu! ¡Esto es bueno eh! ¡Es una bola de drag! ¡Vamos a buscar las otras! ¡Así invocamos a Shenron! ¡Bueno ya sabéis! ¡Si lo queréis ver no olvidéis darle al link! ¡Al me gusta! ¡Y a compartir! ¡Adiós! 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 ¡A pelota! ¡Vamos! ¡Voy a marcar!